Aléjate de mí, hazlo pronto antes de que te mientas Tu cielo se hace gris y yo camino bajo la tormenta Aléjate de mí, escapable que ya no debo verte Entiende con qué pida que te vayas, no quiero perderte La luz ya no alcanza, quieras caminar sobre el dolor descalza Un ángel te cuida y puso en mi boca la verdad para mostrarme la salida Y aléjate de mi amor, yo sé que aún estás a tiempo, yo soy quien en verdad parezco y perdón Yo soy quien cree, yo no caí del cielo y aunque no me lo crees amor Y quieres tú correr el riesgo, verás que eso es realmente bueno en engañar Te hace sufrir, te hace llorar, ¿a quién más quiero? Aléjate de mí, pues tú bien sabes que no te merezco Quisiera arrepentirme ser el mismo y no decirte esto Aléjate de mí, escapable que ya no debo verte Entiende con qué pida que te vayas, no quiero perderte La luz ya no alcanza, no quieras caminar sobre el dolor descalza Un ángel te cuida y puso en mi boca la verdad para mostrarme la salida Y aléjate de mi amor, yo sé que aún estás a tiempo, yo soy quien en verdad parezco y perdón No soy quien cree, yo no caí del cielo si aún no me lo crees amor Y quieres tú correr el riesgo, verás que eso es realmente bueno en engañar Y hacer sufrir y hacer llorar, ¿a quién más quiero? Lo que te trajo, cae peso Y ya no quieras caminar sobre el dolor No merezco tu amor Y aléjate de mi amor, yo sé que aún estás a tiempo Y ya no quieras caminar sobre el dolor No merezco tu amor La luz no alcanzará, no, no Y está muy gris el cielo No merezco tu amor No merezco tu amor No merezco tu amor Y aléjate de mi amor No merezco tu amor No merezco tu amor Descansa no, camines más sobre el dolor No merezco tu amor Un ángel puso la verdad en mi boca No merezco tu amor No merezco tu amor No soy quien en realidad parezco No merezco Y alejate de mi amor Y alejate de mi amor No merezco tu amor No merezco tu amor No merezco tu amor